La vida y sus encantos, y ya no siento ninguna ilusión Yo solo miro, pasan las cosas negras, negras la noche de su perdición Oh, negra vida, como te detesto, tú eres la causa de todo mi dolor Porque tú le pusiste el oro en abundancia, para que se pintara de negro el corazón Jugóme una negra traición, por otro jabro me dejó Ay no, eso no lo grabes compadre, la negra tenía, dice el compadre, pues ya lo grabé La negra tenía su alma de hiel, que toda mi vida por siempre manchó Su amor fue un infierno voral, mató la ilusión de mi ser Oh, negro destino, tan largo camino, que abismo se abre a mí Bueno, fue en un café, descéntrica venida, bailaba el tango, suspirando amor Era de negro, como ella se vestía, y resaltaba Más que, ¿de qué te ríes mano? Ya ves cómo eres, más un perdición Es que era, noventa, setenta, y ya ni había cuenta Jugóme una negra traición, por otro quererme dejó Tan negra tenía su alma de hiel, que toda mi vida por siempre manchó Su amor fue un infierno voral, mató la ilusión de mi ser Un negro destino, tan largo camino, que abismo se abre a mis pies Un negro destino, tan largo camino, que abismo se abre a mis pies ¡Galó! ¡Galó!